...en el Club Ferro, ahí en Colón y Arana, vamos a estar llevando adelante este encuentro que se toma el formato de audiencia pública para que la comunidad pueda ponerle voz al tema de violencia contra la mujer. En esta idea de que puedan, en pocos minutos, los oradores dar su visión, proponer cambios, criticar determinadas cuestiones que ven que funcionan mal o realmente destacar lo que funciona bien para poder hacer un trabajo mejor colectivo. ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, la Asociación de Abogados, desde que estamos trabajando en la nueva gestión, la decisión además de trabajar por los asociados, los abogados de nuestra localidad, estamos trabajando con una mirada mucho más social, con actividades sociales. Y bueno, nos parecía importante, como es un tema la violencia contra la mujer, como otros temas de agenda social, intervenir en este tipo de formato para poder recopilar esas visiones y conclusiones para luego publicarlas. Con importantes presencias. Sí, estamos muy contentos porque invitamos a todos los funcionarios de Tandil como así también se invitó a otros funcionarios a nivel provincial y Nación y van a participar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación para poder comentar leyes nacionales acerca de la temática. ¿Qué objetivos tienen con la audiencia? Bueno, la audiencia es que la gente primero conozca que es una audiencia pública, y se anima a participar. En segundo lugar, realmente visibilizar la problemática y la necesidad de trabajar mejor de forma conjunta y colectiva. Y en tercer lugar también es que esas conclusiones que se hagan sirvan para que se pueda articular mejor con todas las instituciones y que se puedan generar mejores proyectos para poder erradicar esta situación. ¿Y el gasto en el tema? ¿Se eligió por algún motivo en especial? Creíamos que era un tema que realmente estaba en la agenda social de violencia contra la mujer porque es una responsabilidad de todos y todas abordarlo. Entonces, como la asociación propuso la interacción con la sociedad de una manera más activa, nos parecía que a través de la subcomisión de violencia de género que existe en la asociación con muchos integrantes, se pudiera articular este formato de encuentro para que la sociedad participe y tenga un lugar para ponerle voz a la cuestión. Gracias. 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 Gracias.